La imaginación de los guiñoles de Canal Plus Francia no tiene límites y parece que han visto en los deportistas españoles a su mejor objetivo de sarcasmo y parodia. Llevan tres días seguidos especulando y sugiriendo que los deportistas españoles se dopan para ganar. La primera entrega no dejó títeres sin cabeza. En el segundo fueron a por el más débil, aprovechando el estado anímico de Alberto Contador por su sanción del TAS. Por tercer día consecutivo insisten con el tema del dopaje en España, ahora representando a Casillas, Gasol y de nuevo, Rafa Nadal. Estos deportistas firmaban un manifiesto en apoyo a Contador, precisamente, pero no con bolis, sino con jeringuillas. Gracias. 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 Gracias.